es un deseo que nació hace mucho tiempo empezó hace 15 años cogiendo el coche y yendo con mi sobrina a ver la naturaleza tan hermosa como está ahora la luz eficiente desde cada punto de vista en primer lugar la aerodinámica poderosa y segura pero si para ti sólo la presencia del estradal es lo que te ha hecho conocer a dalara entonces es necesaria una pequeña explicación de lo que sucede aquí en varano de melgari es fácil hablar sobre sacrificio y en mi opinión a veces en nuestra industria la pasión se menciona sin poner excesivo énfasis es por lo que hoy quiero recibir la ayuda de una persona que dio sacrificó todo por el automovilismo y que por la competencia la innovación y la confianza en jóvenes talentos se ha convertido en un icono para el automovilismo mundial en la ciudad donde la ha vivido siempre giampaolo dalara es simplemente el ingeniero y es así como todo el mundo le conoce en esos templos de la velocidad donde sus coches y sus diseños han ganado durante mucho tiempo dalara está presente en todos los campeonatos de fórmula 3 además de nindi lights indicar gp2 y gp3 sin contar la formulín fórmula e web o insa sólo para darte algunos ejemplos es decir una galaxia dentro del mundo del automovilismo en el que giampaolo dalara ha llegado habiendo demostrado ya su profesionalidad desde sus primeras colaboraciones en ferrari maserati de tomaso volancia sin olvidar obviamente lamborghini con un modelo que él particularmente amaba pero que tuvo algunos errores al principio de los que el ingeniero habla con naturalidad el primero por ejemplo lo que personalmente hice en lamborghini cuando presentamos el miura pusimos la caja de cambios dispuesta en la misma forma que en los coches con motor longitudinal un embrague en la caja de cambios con el volante de inercia en la caja y no en el motor era la primera vez que lo hacía y el resultado fue un coche increíblemente ruidoso tanto que lo cambiamos inmediatamente y fuimos capaces de recuperarnos he tenido este tipo de problemas a menudo para ganar experiencia como profesional dalara tuvo la habilidad de aceptar las derrotas pero no permitirlas para entender el fallo y evitar en el futuro otros similares una enseñanza que a menudo recuerda a su equipo y es el punto central de todo al menos el aspecto humano que más me ha tocado durante mi visita a varano de melegari aquí los valores y la experiencia se transmiten a todos los niveles desde los que trabajan junto a los ingenieros hasta la gente de comunicación en dalara se va deprisa pero el ambiente parece coheccionado la participación es sincera y si a esto añadimos una buena dosis de competitividad y humildad la fórmula de giampaolo dalara para formar a sus empleados parece ser la correcta aquí en nuestro negocio con nuestra experiencia hay dos tipos de errores uno es el desconocimiento o subestimar ciertos problemas y el otro es la pequeña arrogancia ese tipo de errores son los que te permiten aprender lo que necesitas hacer y tratar verdaderamente de recordarlo considerarlo como algo positivo como un experimento fallido que te lleva a algo que ha funcionado bien los especialistas de dalara trabajan a menudo en proyectos que tienen que ver con la excelencia empresarial que orbitan alrededor del diseño utilizando composites de fibra de carbono y la aerodinámica desde los diseños en el túnel del viento y la dinámica computacional de fluidos hasta la producción de prototipos pero en cualquier caso hay una materia que ahora reina de forma suprema desde hace tiempo la seguridad ejemplificada por el ingeniero con un paralelismo histórico en el coche del que más orgulloso estoy el miura había el mismo criterio de homologación que en mi fiat 500 tenía el depósito de combustible delante del piloto con la batería debajo para no estropear la estética puse la bomba de combustible detrás de la protección de la salida de aire entre los radiadores por lo que había añadido un peligro extra de 50 centímetros hace muchos años la protección de los ocupantes para muchos y prestigiosos constructores no estaba entre los objetivos principales pero pronto se convirtió en un objetivo para dalara donde la tecnología y la continua mejora de los materiales han crecido en simbiosis y así el rendimiento máximo puede ir de la mano de la seguridad de los pilotos que a menudo escriben o visitan dalara en persona para agradecerle su excelente trabajo técnica que en muchas ocasiones ha salvado vidas y venimos a trabajar y sofía vino a vernos estaba en italia en misano en una experiencia del dtm y vino también a darnos las gracias porque realmente pudo haber terminado mal de hecho funcionó muy bien atestiguando que el coche se comportó como se esperaba que lo hiciera en indianápolis sólo para que os hagáis una idea la velocidad media es más o menos de 360 kilómetros por hora con picos de más de 400 y las escapatorias están muy limitadas los materiales de composite con fibra de carbono son claves en la absorción de impactos así que si muchos pilotos todavía compiten es porque sus cuerpos han podido soportar los impactos al absorber la energía y llevar la fuerza de desaceleración a un punto que es tolerada por el cuerpo humano hay sectores como el de la seguridad donde por supuesto pido a mis colaboradores que exageren los coeficientes de seguridad evitando que por 20 gramos nos arriesguemos a estar demasiado cerca del límite no puedes pensar en hacer coches de este nivel sin la correcta preparación académica o técnica y por encima de todo esos resultados no pueden ser alcanzados sin gente que ame lo que hace y por eso decidimos invertir aquí no sólo en nuestra propia marca sino también en el territorio porque para todo el mundo es importante tener clara la importancia de poder contar con empleados y colegas motivados una característica fundamental para andrea pontremoli la persona que trajo más de 700 empleados activando también muchas iniciativas relacionadas con motor vale cuando conozco por primera vez a un nuevo colaborador o un potencial colaborador para nuestra empresa hay tres cosas que siempre tengo en cuenta la primera es la pasión que tiene por nuestro mundo por el mundo del motor sport por todo lo que tiene que ver con la competición por los supercoches porque aquí es donde se crea este tipo de ambiente la segunda muy interesante es la curiosidad intelectual cuando una persona es curiosa no sólo por el automovilismo sino también por cualquier otro tema porque la apertura mental que necesitaremos en el futuro dependerá de esa curiosidad no necesitamos gente que esté aquí por un puesto fijo gente que venga desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde no son el tipo de persona útil la tercera es complicada de definir yo la llamo nivel de energía o entusiasmo es decir algo que una persona puede transmitir inmediatamente nada más conocerla en los primeros 15 segundos y que te impacta porque el entusiasmo es una de las pocas cosas que incluso si no quieres lo transmites y esto es algo que percibo mucho en la lara no sólo tienen como objetivo seleccionar colaboradores y mentes enérgicas pero siempre para darle valor al territorio dentro de la fábrica hay laboratorios dedicados que crean interés sobre todo lo que está relacionado con el sector del automóvil es en la dalara academy donde los jóvenes estudiantes pueden experimentar de primera mano lo que significa la dinámica de los vehículos o la eficiencia aerodinámica y entender la diferencia entre los diferentes tipos de materiales en las salas de experimentación simuladores pequeños túneles de viento y cuestionarios temáticos de esta manera es posible acercarse a las escuelas y las familias y no sólo a ellos desde el conocimiento relativo al sector del automóvil y como has podido entender aquí hay mucho de eso y me permite no haber pensado al menos hasta ahora en el estradal así que voy a poner en el centro del escenario un automóvil en el que podemos encontrar la excelencia corporativa un coche deportivo que el ingeniero deseo hace mucho tiempo y como siempre ha triunfado en su 81 cumpleaños jean paolo dalara se hizo a sí mismo un regalo su estradal y hablando con la gente que ha visto nacer el coche entendí que esta máquina tuvo muchos padres todos muy cariñosos he escuchado definir de muchas maneras distintas pero lo que me ha gustado más es que el estradal es como si fuera un escaparate sobre ruedas de todo el saber hacer de dalara estás de acuerdo el hecho de que el estradale pueda ser el escaparate de dalara es quizá una de las maneras más justas de describirlo porque todo empezó con el sueño del ingeniero dalara creando este coche y haciéndolo con una cierta filosofía la idea desde el principio fue vamos a reunir todo lo que hemos aprendido durante 40 años de carreras el estudio de la aerodinámica influyó en toda la fase de diseño del coche y es algo que incrementa su valor tecnológico más que el económico la parte más importante del frontal del coche es esa parte de aquí que tiene un canal lateral cuyo nombre lo toma de la forma que tiene al seccionarse lo llamamos pie de elefante igual que en el prototipo de elements y es un canal que aprovecha el vacío de esta zona del coche y además aspira el aire del difusor frontal acelerando aún más su velocidad para crear una depresión que genera más carga aerodinámica en la parte inferior delantera quizá es uno de los deportivos más deseados de nuestra época y no sólo en términos de velocidad considerando sus 400 caballos para 850 kilos de peso aproximadamente pero su significado intrínseco hace que parezca inalcanzable si tienes alguna duda la podrás despejar visitando la fábrica donde se monta el estradale y podrás respirar a pleno pulmón la esencia de una de las marcas más representativas de motor vale en un mundo de gente que ha decidido contribuir a hacer todavía más poderosa la visión del ingeniero del ingeniero la pasión es una característica importante aquellos que forman parte de este trabajo con el deseo de hacerlo mejor que otros podemos entenderles son aquellos que triunfarán afortunadamente tenemos muchos 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 chicos buenos súper buenos Él de vez en cuando como demostración de estima y afecto define de esta manera algunos profesionales pero realmente aquí en Varano de Melegari el más completo es el ingeniero Gian Paolo Dallara con su compañía que continuará siendo un ejemplo a seguir para hacer aún más legendario al automovilismo deportivo italiano del mañana